Bueno, la actitud, fíjese, la actitud con la cual vivimos la vida, oiga, es sumamente importante, es importantísimo. La actitud con la cual usted esté viviendo su vida, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, es importante. Entonces, cuando hablamos de actitud, quiero decirles que nosotros decidimos la actitud. Entonces, nosotros somos responsables del tipo de vida que queremos vivir. Usted vive la vida que usted elige vivir. Usted se siente, se percibe a sí mismo fracasado, infeliz, achorcholado, yo no sé cómo es. Pero al final, o sea, es el producto de la vida que está llevando usted. Y ahí es donde precisamente el evangelio tiene que hacer un impacto y crear, o sea, algo distinto, algo diferente. Que es lo que yo he estado, pues, insistiendo. No veamos el evangelio solo en términos de venir a una iglesia, cantar un par de cantos, este, escuchar un mensaje. Pero irnos a vivir una vida simple, sencilla, como los demás. Entonces, eso no tiene, no tiene chiste. Eso no tiene ningún sentido. Para mí el evangelio debe de cambiar nuestra vida, debe de cambiar nuestras actitudes, que de hecho todos lo necesitamos. Y, repito, comenzar a vivir una vida, pero una vida de calidad, una vida donde de plano, digamos, me alegre estar viviendo. Y, sobre todo, estemos altamente agradecidos con nuestro Dios, que nos da la oportunidad de conocer su carácter, conocer esa vida abundante que el Señor ha prometido a cada uno. Entonces, la actitud, fíjese, con la cual vivimos la vida es sumamente importante. Y, sobre todo, fíjese, cuando se trata de responder a nuestros deberes, a nuestras responsabilidades u obligaciones. ¿Sí? Decíamos el domingo, ningún ser humano, ningún ser humano que usted conozca, tiene la oportunidad de vivir tan holgadamente o tan cómodamente que admita no tener ninguna responsabilidad o ninguna obligación en la vida. Como quien dice, o sea, ese fulano que no tiene ninguna obligación o que no tiene ninguna responsabilidad es, a lo mejor es la persona más feliz sobre la tierra. Pero lo que pasa es que no existe persona alguna. No existe. Cualquiera sea el rol que nos corresponda, fíjese bien, en el cual todos caemos, ya sea como padres, como hijos, como cónyuges, como jefes, como empleados, como líderes, como creyentes, como no creyentes, ni uno solo de esas responsabilidades carece de obligaciones, carece de deberes. Por eso digo, no existe persona tan holgada que no admita tener obligaciones. Toda persona alrededor del mundo lo tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos roles que quiere desempeñar y cuando hablamos de roles estamos diciendo que alguien está esperando algo de nosotros, pues, y si no le cumplimos, entonces tenemos problemas, tenemos dificultades. Entonces, estamos claros, ¿verdad?, en eso. Cuando las personas, oígase bien, llegan a ser reconocidas como descuidadas, irresponsables, perezosas, despreocupadas, o desinteresadas de sus deberes o responsabilidades, oígase bien, a las personas se les conoce como negligentes. A lo mejor usted conoce alguno, o algunos, que sean despreocupados, que cuando salió aquella expresión, a mí me, y todavía, a mí me valen pepino, a mí me valen chongas, decían todo. O sea, no les importa absolutamente nada. Entonces, cuando las personas son de ese tipo, las personas caen dentro de la categoría, bíblicamente, de personas negligentes. Negligentes, a mí no me importa nada. Estudian, a mí igual me da, estudiaron, estudiaron, a mí no me importa nada. Y por ahí viene, ¿verdad? O sea, manifestándose la negligencia. La negligencia. Pero cuando las personas llegan a ser reconocidas, fíjese, por su esmero, por su entusiasmo o dedicación, o por su buen compromiso o esfuerzo, cuando se trata de dar cumplimiento a sus obligaciones o deberes, oiga, las personas llegan a ser reconocidas como diligentes. Entonces, unos son los negligentes y las otras personas son las diligentes. Entonces, es bueno como, porque aquí se trata de examinarnos, de pasar un examen, ¿verdad? Nosotros mismos y preguntarnos nosotros. Si a mí me pasaran un examen, o sea, de todas esas cosas, ¿dentro de qué categoría caería? ¿Dentro de una persona diligente o dentro de una persona negligente? Ahora, recuérdense que no fue el destino que Dios nos dio, porque muchos se amparan así. Si Dios hubiera querido, o sea, que yo fuera una persona tan dedicada, Él me hubiera puesto el ánimo. No, Señor, eso no es así. Todos decidimos cómo vamos a responder en la vida. Por eso decía, las actitudes son nuestra responsabilidad, porque nosotros decidimos sobre ellas. Amén. Entonces, nosotros decidimos. Ahora, cuando la palabra del Señor quiere que reflexionemos o pensemos en lo que representa ser una persona diligente o una persona negligente, fíjese bien, la palabra nos va a decir lo siguiente. La palabra nos va a decir lo siguiente. Ahí volvamos nuevamente al versículo del día domingo, Proverbio 10.4. Hágame el favor, Proverbio 10.4. Y ahí es donde el Señor comienza a darnos claridad de las diferentes posturas, de las dos posturas, de los dos tipos de actitudes o conductas en la vida de las personas, que es importante, fíjese, que nosotros las aprendamos. Entonces, dice Proverbio 10.4. Oiga bien lo que dice Proverbio 10.4. La mano negligente empobrece. La mano negligente empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. Fíjese. Entonces, no es que esté determinado, ¿verdad? O sea, vos vas a ser pobre, vos vas a ser rico. Dice que es la actitud de las personas, ¿verdad? O sea, y en respuesta a esa actitud, es que puede venir sobre su vida pobreza o puede venir riqueza. Es por la actitud. Por eso es importante que nosotros tomemos referencia, ¿verdad? Del mensaje de la palabra y comencemos a trabajar. Entonces, dice, la mano negligente empobrece. Mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbio 21.5 dice lo siguiente. Los pensamientos del diligente, ciertamente, tienden a la abundancia, mire. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a pobreza. Amén. Entonces, ahí están ambas actitudes. Ahora, oiga bien esto. La palabra del Señor asocia directamente la negligencia con la pobreza. Él lo asocia directamente. Y asocia la diligencia con la riqueza, con la abundancia. Fíjese usted. Ahí está. Dice, la mano negligente empobrece. Más la mano diligente enriquece. Entonces, hay una asociación directa entre la negligencia y la pobreza. Entonces, en otras palabras, encuentre usted a una persona negligente y va a encontrar junto con su negligencia pobreza. Busque usted a una persona diligente en su trabajo y usted va a encontrar a una persona con abundancia. Simplemente. Entonces, no es que venga ya determinado, repito, como se piensa, porque unos van a ser. Dios nos da la oportunidad a todos. Todos tenemos igual oportunidades, hermanos, en la vida. Y sabe, o sea, cuando vivimos para el Señor, Dios cumplirá su palabra. Su palabra no se puede equivocar. Y el que gira en torno a la diligencia va a encontrar la abundancia. Pero el que gira o decide en torno a la negligencia va a encontrar pobreza. Al final no se trata, o sea, de los partidos, hermanos. Que uno es de un partido y otro es de otro. No es así. O sea, el pobre, el que vive en limitaciones y escasez extrema, dice la palabra que es por su actitud negligente, Dios. No es porque está asociada a un partido. Nada que ver con eso. Eso es lo que quiero que se borre de la cabeza. Nosotros determinamos en la vida dónde vamos a girar y ese es el punto. Ese es el punto. Por eso yo insisto en que en la vida nosotros necesitamos ser nuestros más cercanos críticos de nosotros mismos, Dios. Pero críticos honestos en el sentido que podamos reconocer qué es lo que está pasando dentro de mí. Si estoy actuando de manera diligente o estoy actuando de manera negligente. ¿Qué está sucediendo? Yo debo de ser capaz de verme. ¿Por qué? Porque si estoy sembrando negligencia es obvio, ¿verdad? Y no necesito ser profeta. ¿Qué es lo que me va a venir? Pobreza. Pero si estoy siendo negligente y me estoy, diligente, perdón, y me estoy esforzando sin ser profeta, ¿qué me viene? Señor, abundancia de Dios. Me doy a entender, sí. Entonces, yo lo que deseo es esto, mire. Dependiendo de lo que yo quiera tener en la vida, o más bien la decisión de, ¿y yo cómo deseo vivir? ¿Qué deseo tener? ¿Abundancia o escasez? Esa, esa interrogante, esa pregunta, fíjese bien, así será la actitud que deberá regir mi vida. Pero eso yo lo decido. El Señor no me envía a pobreza. El Señor me revela, fíjese bien, ambas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder de decisión. Es por eso el Señor nos hizo con libre albedrío, con libre oportunidad para decidir o capacidad para decidir. Porque lo que suceda en vida física, fíjese, es mi responsabilidad y yo voy a decidir sobre ello. Entonces, aquí, fíjese bien, no se trata de tener dinero o no tener dinero. Es la actitud. La actitud comienza en la casa aún no teniendo un palacio, no viviendo en un palacio. La actitud puede ser desarrollada en medio de palacios, pero puede ser desarrollada en medio de casas humildes. El hombre que va a tener, se determina o se mira, Dios lo mira desde el cielo en una casa pobre o en una casa rica. Esa es la actitud. La actitud, mire, hay muchachos con grandes oportunidades, con padres que les puedan dejar buenas herencias y unos finos araganes, Dios. Esos, lo que les espera es pobreza. Yo trabajé en una empresa, eran como auditores, comenzábamos cuando salíamos de la universidad. Y ahí se, en la famosa Helen Curtis, e íbamos y los dueños, los cohen, personas riquísimas, el hijo se daba el lujo de ir a estrellar un BMW de la manera más simple, de la manera más normal. Hay personas de ese tipo, con grandes oportunidades, pero con una pobreza. Pero ¿dónde está la pobreza? Porque no tienen un plasma, no está ahí, Dios. La pobreza es la actitud, la actitud con la que vamos a vivir nuestra vida. O sea, esa actitud te va a hacer rico o te va a hacer pobre, Dios. Yo he visto a personas que cuya cuna es tan humilde, pero que llegan a tener grandes riquezas. Que uno se quede espantado y ya esté de dónde la sacó. La actitud. La actitud de vida, te levantó, o sea, te llevó. Digo esto porque algunos pueden decir, ay sí, pero yo, a mí quién me va a ayudar. Tu actitud te va a ayudar. Tu buena actitud te va a ayudar. Esa te va a levantar porque cuando Dios mira, mire, al perezoso, hasta Dios se olvida de él. Pero al diligente, Dios está con él. ¿Por qué? Porque todo, en todo esfuerzo que hace, ahí está la bendición de Dios. Yo no sé si han escuchado decir la expresión de, ay, mire, este fulano, pero tal suerte, dice la gente. Que si piedra sale a vender, piedra, dice, le compra la gente. O sea, hay veces es más bien la bendición del Señor la que está corriendo, ¿verdad? Y cuando alguien, mire, es bendito de Dios porque se ha ocupado de manera consciente a ser una persona obediente delante del Dios todopoderoso. Esa persona, uf, esa es la más rica que puede existir. Porque tiene la bendición del Señor y todo lo que hace, dice, va a prosperar. Entonces no se trata de los demás. No se trata, o sea, decir, ay, yo voy a un pobrecito yo porque yo no tenía cuando, cuando, este, estaba niño. Mis padres eran tan pobres. Usted con poca o limitación puede ser una persona grande en la vida. Pero lo que pasa es que no podemos, no, no, no pensamos de esa forma el Evangelio. Dios tiene la capacidad de sacarnos y de llevarnos a unas experiencias lindísimas, hermanos. Pero si dejamos esa manera de pensar de que el Evangelio es únicamente venir a sentarse a un, a la par de sillas, cantar unos cantos, aprender, y ahí estuvo todo el Evangelio. Ese es el Evangelio, eso no es el Evangelio de Dios, eso es una costumbre a lo mejor, una rutina. Eso es lo que tiene que caer. Hay algo más fuerte que la rutina o lo que, este, o lo cotidiano, o sea, hay algo más grande. Por eso el Espíritu Santo ha sido dado. Y no ha sido dado, hermanos, como algunos creen que va para caer en un reposo todo el día. Y no, hombre, o sea, hay que levantarse y hacer algo. Hacer algo, o sea, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque mi cerebro fue renovado. Para eso es el Espíritu Santo, para que el cerebro se renueve. Y comencemos a hacer cosas distintas, cosas diferentes. Porque Dios es creatividad plena, absoluta, fíjese bien. Si nosotros lo sabemos aprovechar. Lo sabemos aprovechar. Y de hecho, pues ahí es donde viene todo el asunto de cómo aprender a relacionarnos con el Señor, a relacionarnos con el Espíritu Santo, a hacer de Él una ayuda completa, total. No cuando vengo a cantar solo, sino de hermano ahí, cuando está usted haciendo ese examen, Dios. Cuando está haciendo ese examen allí, Espíritu Santo. O sea, qué buena cosa es aprender a identificarlo, a conocerlo a Él. Porque es una potencia de vida que ha sido puesta en nosotros. No para ser personas comunes u ordinarias, no. Para ser diferentes, para tener una vida de calidad. Eso es importante. Entonces dice, más bien, usted decide. Cada uno va a decidir dónde se quiere quedar. Cada uno decide, repito, dónde desea quedarse. Ahora, voy a decirle algo. No hay forma de alterar dicho resultado. En el sentido de obrar negligencia y esperar abundancia. ¿Sí? Se dice, ay, verdad, este, por fe no va a ser nada. O sea, por fe se va a quedar esperando. No hay algunos que ocupan la fe para eso. Para no trabajar, para no hacer nada. Cuando pudieran ser mucho más productivos. Amén. Entonces, no hay forma de alterarlo. Si usted obra negligentemente en su vida, usted no va a decir, ah, tal vez Dios me hace un milagro. A lo mejor le hago un milagro, pero se la va a terminar. Y Dios no quiere solo que un milagro. Él quiere que vivamos en un milagro toda la vida, hermano. Constantemente. Obrando su sabiduría. Obrando en su sabiduría. Entonces, no hay forma. Si obramos de diligencia, no hay que esperar abundancia y prosperidad. Si obramos de diligencia, usted no puede esperar pobreza. Usted va a tener abundancia, fíjese bien. La va a tener. Aunque no la quiera, la va a tener. Es que usted es diligente. Amén. Entonces, ahí está la palabra. Por eso, a mí me enfíese que a mí me gusta. Le voy a decir algo bien, bien, bien de mí. A mí me gusta esto. Porque, porque digo, la gente anda buscando en la vida cómo salir adelante. Y yo digo, ¿qué va más que la sabiduría de Dios para eso? Señor, ¿qué va? Si nosotros la tenemos aquí, ahí. Por eso, por eso el punto de la lectura de la palabra de Dios. O sea, ¿y esto cómo se hace? O sea, la leemos con ganas. O sea, pero qué cosa más rica. Es la sabiduría de Él. Que para, para, para llegar al corazón de personas que estaban malditas. Porque ahí estaba nuestra condición. Y fueron restauradas para la honra y para la gloria del Dios Todopoderoso. Fíjese usted. Pero, ¿cómo es que ese cambio, cómo se opera ese cambio? Por la palabra. Porque la visión de la palabra. Fíjese, no solamente es para acá, sino es eterna. Me va a llevar incluso a vivir con el Señor eternamente, Dios. La vamos a pasar bien aquí y la vamos a pasar bien allá también, hermano. Fíjese usted. Pero, obrando la palabra. Obrando. Amén. Entonces dice, este, la clave o la sabiduría de la vida estriba o consiste en aprender a conducirnos de manera diligente. Ahora usted ya conoce como ambos, ambas, ambas opciones. Ahora yo le pregunto a usted, hermano, hermano, verdad, así como que estuviera, hermano. Y usted, ¿qué quiere ser? ¿Diligente o negligente, hermano? Yo sé que, hermano, yo sería feliz, verdad, no teniendo responsabilidad de nada. O sea, yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque todo ser humano tenemos dones y tenemos capacidades. Y yo creo que de alguna forma, cuando estamos en la vida, mire, yo quiero ser algo. Yo quiero, desde pequeños uno, a mí me gustaría. Los niños cuando están chiquitos, vea, yo les cuento que, o más bien Daniel, él destruía todos los mentados juguetes que le compramos. Yo creo que todos, la mayoría de niños lo destruyen y ellos quieren indagar qué tiene, por qué camina, por qué no camina y toda la cosa. O sea, ahí ese potencial se mantiene. Usted no sería feliz solo viendo, ay, verdad, la luna, qué bonita la luna, verdad, ay, el sol, Dios, para qué sol más bonito. Mire, 24 horas, al menos ahorita no toca eso. Y usted fuera feliz de eso, usted no va a ser feliz por eso. Usted va a ser feliz, es feliz cuando sus dones salen a la luz. Mire, yo conocí a un hermano, hoy no está con nosotros, pero él es mecánico, pero él disfruta ser mecánico. Es que yo me digo que este loco mecánico, es el que no sé qué y se mete por un lado y se mete hasta que le haya lo volado. Pero uno, yo me divertía viéndolo, tiene que ser mecánico, pero le gustaba ser. El punto es eso, todos traemos algo que nos gusta, hermano, que nos gusta ser. Y esa es la mayor bendición, ya hemos compartido eso, hacer lo que más nos gusta y que aparte de ello, la quincena, ¿qué pasa? Aquí está su rodillo, mire, ay, 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 por esto que tanto me gusta. Esa es la mayor bendición que nosotros te podemos tener en la vida. Entonces, usted no se sentiría bien, es una vida solo contemplativa, ay, ay, qué calorcito. No, 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 no la va a disfrutar. Usted disfruta, o sea, cuando le ponen a hacer volados y aquí y leer y entender, ¿verdad? O sea, y esto cómo es, pues. O sea, da gusto. Yo, en ese sentido, conocí a Jesús en la universidad de esa forma. Yo no tenía compañeros aquí en Santana. Todos mis compañeros andaban en Salvador, ya me tocaba viajar, solo uno tenía por acá. Yo tenía que entrarlo yo solo. Yo recuerdo que días completos dándole, pero lo primero que yo le decía a mi Jesús era, Dios, yo no sé, no sé matemáticas, no sé aquí. Tú sabes, Dios. Y tú eres poderoso para decirme cómo hacer estas operaciones. Obvio, ¿verdad? O sea, no me las daba así nomás. O sea, daba, no, o sea, no me las daba en el momento, pues. Sino que comenzaba mi cerebro, o sea, a ejercitarlo y a ejercitarlo y en la tarde, ay, ya me sentía, ay, gracias a Dios. Yo sabía que no era mi inteligencia. Yo he entendido eso. Yo he entendido que no soy, no soy tan capaz. Además, he aprendido a conocer los pensamientos de mi Dios, los pensamientos del Espíritu Santo. Y siempre le estoy agradeciendo, Señor, yo sé que eres tú, papito, que me dicen, me dicen cosas y hablando y entendiendo. Eso es, nosotros no tenemos la capacidad. Por eso se nos dio el Espíritu Santo, para que entendiéramos. Pero es obvio, repito, que no es un, dame, 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 no. Es que yo me pasaba días, ocho de la mañana comenzaba, ocho, nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, ocho horas dándole a mi materia, Dios. Y eso es lo que yo tengo en mi corazón. Entonces, yo en la tarde ya me iba tranquilo y toda la cosa. O sea, siempre dependí del Espíritu Santo. Yo lo conocí, no acá, yo lo conocí en algunas experiencias, pero más lo conocí allá. En mi universidad, con mis materias, allí conocí al Espíritu Santo. Allá, o sea, parte del esfuerzo de la vida. Pero repito, no tenemos esa claridad del Evangelio, no lo vemos hasta ahí. Lo hemos aprendido solo para cantar. Ay, qué bonito, cante, hermano, mire, pero cante, queda bien. Pero no es para eso solo el Evangelio, sino para que tengamos una vida, como dice la palabra, abundante, llena en el Señor. Sí, entonces, por ahí andamos, hermano, ¿verdad? Por ahí, por ahí estamos. Mire, entonces yo le pregunto a usted, ¿y qué vamos a decidir, hermano? ¿Por la negligencia o por la diligencia? Porque esa es su decisión, eso no lo hace, se lo va a poner el Señor, ay, yo voy a crear a este fulano negligente. Eso no ocurre, eso no ha ocurrido nunca. Dios dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. A imagen y semejanza de Dios, fíjese usted. Tenemos muchas facultades, que Dios las obra, las opera, porque hemos sido creados, perdón, a imagen y semejanza de Él. Pero necesitamos escarbarnos, saber sacar de nosotros lo que andamos llevando, fíjese usted. Lo que algunos, no, que a mí no me gusta inglés, dice, pues Señor, va a tener que aprender con más esfuerzo. Mire, yo recuerdo que las materias más difíciles se volvieron las más fáciles. Inicialmente, ay, yo no quería, cuando yo le afinaba al asunto, a mí me gustaba, digo, y cómo es que no me gustaba esto, así, y cómo es que no me gustaba esto. Pero, pero había pasado largas horas, a lo mejor, esta cosa, qué dura, qué difícil. De repente el Espíritu Santo llegaba, me daba claridad y me ponía en otra postura y me llegaban a gustar. Las materias que más me gustaron fueron las que al inicio no me gustaban, fíjese usted. Y después cuando las comencé a entender, dije, qué cosa más bonita Dios, qué cosa más bonita. Algunas todavía no las entiendo, hermano, pero ni modo, este, ahora oiga lo que dice la palabra, Proverbios 12, 27. Dice, el indolente, el indolente, el indolente, hermanos, hablando así, claro, es el mismo negligente. O sea que a usted le pueden decir negligente o indolente y le están diciendo lo mismo. No, es una broma, hermano, no, es una broma. Este, indolente, apático, perezoso, y oiga esta expresión, flojo. Es el mismo, hermano. O sea, a usted le dicen, le dicen, flojo, verá, y no es del estómago. De hecho, apático o perezoso, indolente o negligente, le están diciendo lo mismo. Así que le puede llamar como quiera, no, mentira. Dice, el indolente, apático, perezoso, flojo, mire usted, ni aún azará lo que ha cazado. Mire, ni aún azará lo que ha cazado. Pero, pero oiga, oiga esto, esto es una revelación. Pero haber precioso, haber precioso, haber precioso, haber precioso, no es los zapatos de 500 dólares que usted se va a poner. Haber precioso no es la camisa de marca que usted se va a poner. Haber precioso no es el celular que usted tiene. Ese no es haber precioso. Esas son cosas materiales caras. Que a lo mejor por su calidad, pues le pones un precio alto. Pero oiga lo que es precioso. Oiga lo que es precioso. Dice, haber precioso del hombre es la diligencia. Eso es haber precioso. Porque a veces nosotros nos estamos esforzando por tener, ¿verdad? O sea, lo mejor. Pero mire, dice que haber precioso del hombre es la diligencia. Amén. Eso es haber precioso. La nueva versión internacional, oiga lo que dice. Dice, el perezoso no atrapa presa. Pero el diligente ya posee una gran riqueza. Amén. Fíjese, el diligente. Entonces, la diligencia en el carácter de las personas es considerada como un bien precioso. Como un tesoro puesta en la mente y en el corazón de las personas. Amén. Entonces, este, el reloj caro que usted se va a poner no es tan precioso como su diligencia. Fíjese. Eso es, eso es haber precioso. Tu diligencia. La manera tan esmerada y esforzada en la que vas a responder a tus deberes y a tus obligaciones. Eso es haber precioso. Amén. Ahora, yo quiero dejarles, a lo mejor no alcance, tres consideraciones. Que nos ayuden a evaluarnos o examinarnos, fíjese, de manera que cada uno concluya hasta dónde su vida es un reflejo de diligencia. Tres cosas. Y usted puede evaluarse a la luz de ellas. ¿Soy yo eso? A lo mejor no todas. A lo mejor todas. ¿Sí? Entonces, de veras. La vamos a poner diez cuando terminemos la reunión. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, de decir. Número uno. Que las personas diligentes tienen amplia conciencia del esfuerzo o sacrificio que representa el cumplir con las obligaciones, responsabilidades y deberes de la vida. Entonces, dice, dice la palabra, ¿verdad? El indolente, dice. Ni a un azar a lo que ha cazado. ¿Caza? Dice, ay, pero yo no tengo nada de cocinar. Entonces, el indolente le huye al esfuerzo, al sacrificio. Él no quiere sacrificio. El indolente que tú, ay, mami, papi, abuelo, tía, deme, 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 deme. Y él, nada de responsabilidad. ¿Sí? No tiene nada, ¿verdad? Entonces, le huye al esfuerzo. Le huye a las responsabilidades. Le huye al sacrificio. ¡No! Una persona diligente, mire, tiene bien claro que para cumplir con aquello que se espera de él, ya sea en el trabajo, en la casa, en la iglesia, o en la escuela, o en la universidad, es importante aprender a esforzarse o trabajar duro para cumplir con aquello que se la demanda. Eso es lo primero que tiene en su mente. Una conciencia clara de responsabilidad en todo lo que hace. Todo lo que está bajo su responsabilidad, el diligente dice, todo tiene que estar bien. Mi casa tiene que estar bien arreglada, mi ropa tiene que ir bien arreglada. Fíjese, es parte de la responsabilidad. Nada, que me cuesta así y me la pongo, o sea, planchar, la barra, no, no, es el mismo, me voy a poner, me puse todas las demás. O sea, ahí está. No, no, no quiere ningún esfuerzo, nada, fíjese bien, o sea, que, 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 que la vida dígale de él que es un responsable, es un irresponsable. Por eso decimos, todo le vale. Entonces, la persona diligente tiene amplia conciencia del esfuerzo o sacrificio, sabe que tiene que sudar, sabe que tiene que levantarse temprano, sabe que hay días que no va a ver televisión, sabe que hay días, o sea, que va a tener que estar, este, solo en una sola cosa. Pero si usted no tiene conciencia del sacrificio o la responsabilidad, usted tiene un problema. Porque la vida, insisto, es de responsabilidad, es de obligaciones, obligaciones, aunque usted no las quiera. ¿Sí? Entonces, ahí está, el, 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 el diligente sabe que tiene que, que forzarse, sabe que la vida, hay, hay que trabajar en la vida, hay que hacer algo. O sea, las personas que no están hechas al esfuerzo, al trabajo de la vida, porque mucho cuesta, ay, es que mucho cuesta estudiar, ¿verdad? Es que porque, es, porque no quiere dejar su comodidad, porque hay que comer tarde, porque hay que desvelarse, mire, todo eso pasa, hermano. Por todo eso hay que vivir, hay que sudar, para, para poder llegar, para poder obtener, pero si usted dice, ay, no, es que yo, yo a las doce como, y si no me dan trabajo, que coma a las doce, entonces mejor no trabajo. Es correcto, así hace la gente, hay gente de ese tipo, Dios, aunque usted no lo crea. Y usted sabe que, que para, para, para llegar, hermanos, a, a algo, eh, bonito, interesante, hay que sudar. Me acuerdo que, que con, mi abuelo, en su entonces, él, le llevaban los pantes de leña, en mi casa, en San Miguelito, era, era grandote, y ahí metíamos toda la leña. Mi abuelo, no, no, todos, éramos unas hormiguitas, mis tías, todos, todos, todos acá llevamos la leña. Y metíamos los pantes, hacia, hacia, hacia adelante. Pero a mí me gustaba verlos rajar leña, porque ese era, un rajador de leña, un leñador. Y yo me ponía también, en rajar leña con él, saltado. Mi abuela me enseñó mucho, más bien fue mi papá, fue mi padre, yo no conocí más padre que mi abuelo. Y yo siempre le he dicho, ahí me tenía, hoy no va, no va a ir a jugar, me gustaba jugar chibola, pelota, trompo, chusco, todo lo que usted se imagina, yo toque jugué. Así que cualquier día jugamos ahí, usted me dice, hasta chinta le juego. No, 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 pero no vamos a jugar, no, no, él nos enseñó. Yo veía a mi mamá, ella era una costurera, sabe, este, eh, aprendí a hacer faldas, pero no le voy a hacer ninguna, tampoco, o sea, no, no me vayan a decir, creo que me haga una falda, no, no voy a hacerle falda, este, la famosa falda disco, era tan fácil, la partíamos, le poníamos el elástico, y la salíamos a vender. Yo le hice todo eso, todo eso, pero a mí me gustaba, y ¿sabe por qué me gustaba? Porque llevaban, este, era un picachito pequeño que tenía, mi padrazo, lo llenaban de toda la mercadería, porque eran como varias máquinas, y lo llevaban a Chachuapa, solo se sentaba en un lugar, al ratito, sin nada, a mí eso me gustaba, y más cuando me decía mi mamá, mira, te ganaste tanto, ay, que ganado, o sea, me gané, de, de hacer faldas, sí, de hacer faltas, pero no andaba renteando, no andaba robando, ¿verdad? que es la vida cómoda de ahora, entonces uno, uno, uno viene de eso, o sea, viene, viene del trabajo, de ahí venimos Dios, y hay que conservarlo, hay que trabajar hermano, hay que trabajar, Dios bendice al que trabaja, y el diligente sabe eso, tiene una amplia conciencia, de que la vida es trabajo, Dios trabaja, el Señor lo dijo, hasta hoy dijo, yo trabajo, dijo Él, es parte de la realización del hombre, de la persona, del individuo, del ser humano, ya dijimos, no nos vamos a vivir una vida contemplativa, hay que trabajar, y ahí, damos todo lo mejor, ¿por qué? porque salen nuestros dones, y nuestros talentos, entonces, para ser rápido, este, el diligente, tiene amplia conciencia, del esfuerzo, o del sacrificio, dejémosla ahí, para adelantar, número dos, mire, la persona diligente, ha generado, o desarrollado, una verdadera conciencia, del tiempo, siendo capaces, de, en el tiempo, de huir, de la comodidad, de la pereza, para volverlo productivo, o más bien, de esta forma, las personas diligentes, han generado, o desarrollado, una verdadera conciencia, del tiempo, siendo capaces, de liberar, de rescatar, el tiempo, de la comodidad, de la pereza, para volver, el tiempo, de la comodidad, y de la pereza, productivo, ¿verdad? Y mire lo que dice, la palabra, ve a la hormiga, perezoso, ve a la hormiga, mírala, dice, mira sus caminos, y sé sabio, la cual, no teniendo, capitán, ni gobernador, ni señor, prepara, en el verano, su comida, yo decía, el día domingo, quiere usted saber, si es responsable, una, una, una clave, un secreto, si usted no necesita, supervisión, para hacer, lo que tiene que hacer, usted es responsable, pero si usted necesita, que le estén diciendo, hace tal cosa, apurate, mira que no lo has terminado, usted es un irresponsable, si, porque el diligente, ese, no necesita, de amenaza, no necesita, de coacción, no necesita, de supervisión, él sabe, lo que tiene que hacer, amen, entonces, en su trabajo, usted no necesita, que su jefe, ay lo que decía, trabajemos, porque viene el jefe, no, esa, esa es, es negligencia, el diligente, no necesita, supervisión, el diligente, sabe, que si asumió, una responsabilidad, tiene que cumplirla, y tiene que cumplirla, exactamente, amen, entonces, mire, dice, ve a la hormiga, y aprendamos de eso, dice, mira, la hormiga, no necesita, supervisión, eso es lo que está diciendo, Dios, ve a hormiga, mira sus caminos, y sea sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, preparen el verano, su comida, nadie está empujándolo, eso es lo que dice, fíjese, pero si necesita, alguien que lo esté pullando, para hacer sus deberes, usted cayó, o ha caído, en la negligencia, si ayuda, o no ayuda, espero que ayude, entonces dice, y recoge en el tiempo, de la ciega, proverbio 6, perdón, perdón, y recoge en el tiempo, de la ciega, su mantenimiento, dice, perezoso, hasta cuando has de dormir, cuando te levantarás, de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar, un cruzar, y cruzar por un poco, las manos, para reposo, así vendrá, tu necesidad, como caminante, y tu pobreza, como hombre armado, lo que decíamos, la negligencia, lo que hace, es fortalecer, y darle armas, a la pobreza, y cuando la pobreza, viene armada, tú no puedes, contra la pobreza, amén, entonces, las personas, diligentes, han aprendido, a valorar, mire, la productividad, de la vida, y saben, que entre descansar, dormir, o reposar, es más importante, producir, 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 oiga lo que dice, la palabra, proverbio 24, 30, pase junto al campo, o más bien, este versículo, proverbio 24, el perezoso, no hará, a causa del invierno, pedirá pues, en la ciega, y no hallará, cuando debería, estar trabajando, no está trabajando, y cuando quiera comer, no va a tener, no va a tener, fíjese, no va a tener, entonces, dice, proverbio 24, 30, pase junto al campo, del hombre perezoso, mire, y junto a la viña, del hombre, falto de entendimiento, mire como lo llama, y ya aquí, que por toda ella, habían crecido, los espinos, ortigas, había ya cubierto, su faz, y su cerca, de piedras, estaba destruido, su casa, se estaba destruyendo, y no hacía nada, y eso, no pasa, fíjese, la casa, se estaba destruyendo, ya toda sucia, y todo, y de quien es la responsabilidad, es suya, tiene que ponerla a pintar, hasta eso, yo pasé un tiempo, donde el señor, tenía la casa así sucia, de las paredes, y todo, yo todo, yo pasaba por ahí, y había un pensamiento, limpia tu casa, pero después dije, no, no es mi pensamiento, Dios, perdona, y comenzamos a ver, y yo, cada vez que está, así, a mí me incomodo, porque Dios está desagradado, Dios está en mi casa, yo tengo que limpiarla, tengo que hacer algo, tiene que ser diferente, hasta eso, tu casa, es tu responsabilidad, tu cuarto, es tu responsabilidad, todo lo que hay alrededor, es tu responsabilidad, y si está desordenado, ahí está reflejando, lo desordenado, de tu corazón, amén, entonces mira, el Señor hasta te manda a pintar tu casa, que se mire bonita, que todos dicen, ay, mira que casa más bonita, verdad, chiquitilla, pero bien bonita, verdad, bien bonita, el pastor es Jorge, que dice, el que pierde el tiempo, pierde la vida, la vida de las personas, es contabilizada, en torno al tiempo, si usted, si a usted le preguntan, fíjese bien, cuántos años tiene, usted no dice, 28 años de tiempo, verdad, si no dice, 28 años de, de vida, eso significa, que la vida, que el tiempo, es vida, y cuando pierdes tu tiempo, estás perdiendo tu vida, amén, eso es importante, termino, ahorita, tres, y oiga bien esto, aquí si me paso llevando, conmigo todo, las personas diligentes, son aquellas, que han aprendido, a hacer un sabio uso del tiempo, y lo hacen, planificándolo, ¿por qué se nos va el tiempo, en lo no importante, porque no lo planificamos, porque es importante, la planificación, dice, veo, hormiga, o perezoso, mira sus caminos, dice sabio, la cual no teniendo capitán, ni señor, preparen el verano, su comida, ya se anticipa la necesidad, la planifica, y antes de que llegue, él ya lo tiene, ya lo tiene hecho, entonces dice, ¿por qué es importante, la planificación del tiempo, y las actividades de la vida? Precisamente, porque no tenemos, toda la vida, para hacer las cosas, para hacerlas o tener, ¿verdad? Que no tenemos, toda la vida, ¿qué diría usted, de alguien que dice, cuando tengo 80 años, entonces voy a comenzar, mi carrera universitaria, ¿verdad que usted no dice eso? No mira, pero que bobo, ¿cómo se le ocurre? Ya no hay nada que hacer, pero muchas cosas, somos de manera semejante, creemos que tenemos, toda la vida, y no tenemos, toda la vida hermano, o sea, la vida se va, pero mire así, mire, así, 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 tan rápido, tan rápido, que el día de mañana, usted pensó, que solo estaba descansando, y a lo mejor, va a descansar 50 años, se le pasó la vida, por eso el Espíritu Santo, tiene que estar con nosotros, diciendo, no, mira, tener cuidado con esto, con lo otro, usted no, no, cuando tenga 80 años, voy a comenzar mi carrera, o cuando vaya a los 90, usted dice, este, a lo mejor, hoy compré mi casa, ¿verdad que no diría eso? Ya, yo les digo, a los muchachos, con los primeros salarios, vayan, al fondo, y saquen su casa, con los primeros salarios, no digan, no, es que ahorita no me alcanza, viva con la mitad de eso, y comienza a pagar eso, porque cuando joven, usted logra, mire, cuando tiene sus 30, 35, usted tiene su, 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 su que, este, su capital, hombre, hecho, y se acomoda uno, a, 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 a las exigencias, del dinero, entonces, hay cosas, que aun cuando usted las piense, pero si las piensa tarde, usted las regó, entonces, por eso decimos, que el diligente, no solamente es diligente, en hacer sus cosas, sino, las hace a tiempo, porque si las hace fuera de tiempo, ya no sirve, ya no sirve, se le pasó el tiempo, ya no es tiempo, ya no es tiempo, las cosas, hechas en el tiempo, inoportuno, ya no sirven de nada, porque fuera de tiempo, ya no es posible, disfrutar de ellas, es recible, como la palabra, mire, como la palabra, habla, de Sara, la que tuvo, su hijo, Isaac, a los 90 años, claro, con toda risa, a mí, lo que me da risa, es esto, imagínese a Sara, pensando, en su baby chua, a ver, que me traen las hermanitas, a los 90 años, imagínese usted, pensando, en cómo le iba a dar, a mamar, a su hijo, con sus pechos, ya todos viejitos, lo correcto, pensémoslo de esa forma, vea que ya no encaja, muchas de las cosas, nuestras, no van a encajar, porque están fuera, por eso necesitamos, mire, rescatar, el ahora, el presente, el, en este momento, hay que rescatar, pero hay que tener, una mente aguda, para estar pensando, en esas cosas, si no el tiempo, se nos va hermano, pero así, se nos va, exageradamente, se fue la vida, y se le fueron, junto con la vida, todas sus oportunidades, y usted solo se quedó pensando, ay, si yo hubiera, hermano, el hubiera, no es nada, solo es un buen recuerdo, de algo que pudo ser, pero que nunca fue, que tuvo la oportunidad, de lograrlo, pero que no hizo, ni el sacrificio, ni el esfuerzo, a tiempo, entonces, ¿cuál es la única manera? Planificando, planificando, la planificación, es ordenar el tiempo, a la productividad, de manera que, en el momento oportuno, seamos capaces, de ver realizado, aquello que tanto, hemos anhelado, la planificación, es una revelación, Dios planificó, en el tiempo, mire, él no dice la palabra, que todo lo hizo junto, ¿verdad? Sino que dice, primero, creó los seres de la tierra, luego esto, luego lo otro, acá, acá, fue cosa por cosa, pero avanzó, avanzó, y así avanzamos, cada uno de nosotros, pero para salir adelante, necesitamos, planificar, poner, nuestro proyecto de vida, hacia adelante, y luego decirle, señora, aquí está mi proyecto de vida, yo te lo presento, ayúdame a realizarlo, obvio, la persona diligente, es una persona disciplinada, porque para ver, o lograr, lo que se anhela, hay que tener, hermano, disciplina, mucha disciplina, póngase de pie, perdone que le haya robado el tiempo, me fui un poquito más allá, pero, hay que concluir, hay que concluir, lo que, lo que me dice, espero, ayude hermanos, espero, de veras, ayude, despierte, 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 que es el ánimo más grande, siempre mi, mi dolor, verdad, como no desearía, que toda la congregación, estuviera acá, y que todos esos muchachos, que andan por ahí, como perdidos, verdad, que no saben para donde agarrar, puedan escuchar, la palabra del Señor, ese siempre, es el ánimo más grande,